Bien, como todos lo saben, este próximo día 19 de septiembre en la Ciudad de Mexicali nos vamos a empatar con la Ciudad de México a las 10 de la mañana para llevar a cabo el simulacro de evacuación de sismo en conmemoración de los terremotos del año de 1985. Es por ello que la Oficina de Protección Civil hace la invitación a todo el público mexicalense a que se sume en participar en este simulacro de evacuación por sismo. Recuerden que en Mexicali tiene doble importancia el estar preparados debido a que Mexicali es una zona con alta actividad sísmica. Tenemos las 13 fallas geológicas que todas ellas están activas y lo mejor es la prevención. Por eso los invitamos desde sus hogares para que pongan en práctica su plan familiar de protección civil a todas las escuelas, oficinas de gobierno, de los tres órdenes gubernamentales y también industrias y maquiladoras a que participen en punto de las 10 de la mañana el próximo día martes 19 de septiembre.